Vamos también a esta melodía que se llama La Cumbia Mingui para toda la raza presente Baila la Cumbia Mingui para toda la raza dice ¡Huepa, huepa, 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 huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! En un gol, en un sabor ¡Polombia! ¡Uhh! ¡Hue, chau, presente! La raza de la luna ropa presente ¡Huepa! Cumbia colombiana Yo no soy de Borahí, yo no soy de Borahí Soy de tierra colombiana Yo no soy de Borahí, yo no soy de Borahí Soy de la Caracol Por eso es que a mí me gusta, por eso es que a mí me gusta Baila la cumbia miki Por eso es que a mí me gusta, por eso es que a mí me gusta Baila la cumbia miki, hay sabor Baila la cumbia miki, de lujo Baila la cumbia miki, de su piel Baila la cumbia miki, de el alón Baila la cumbia miki, baila la cumbia miki Baila a la cumbia de ti Y a Zabatón a la tercera y a Tiberio, hueva Y a Colombia Mientras está el sabor, julio y su princesita, vale, hueva Mientras está el sabor, julio y su princesita, vale, hueva Y como dice, que dice, que dice Ufa, 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 ufa Sobre, sobre Sobre, sobre Sobre, sobre ¿Qué es este sabor? Oye, para que la goza A presente claro Los nozones volan Los nozones volan Soy de tierra colombiana Yo no soy de Borac Yo no soy de Borac Soy de tierra colombiana Por eso es que a mí me gusta Por eso es que a mí me gusta Baila la cumbia, mi guía Por eso es que a mí me gusta Por eso es que a mí me gusta Baila la cumbia, mi guía Ay, para mí Baila la cumbia, mi guía Para el sal Baila la cumbia, mi guía Y el julio Báilala con miami, que es un bandí Báilala con miami, bailala con miami, bailala con miami, bailala con miami Llorín, bailando a la cumbia, el sapo tenuco de los juniors, en el Los demorosos de la Canacol presentes aquí, Cachinda presente y hándale compañero